Informe de realidad 52. He encontrado a mi último objetivo, pero no hemos podido pasar tiempo juntos para explicarle lo que ocurre. Así que me voy a tomar un café. Hay un sitio genial justo al lado que se llama CC... ¡Qué bien! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Y parece que ahora me dice por detrás del cristal que me espere un segundo más. Genial. Vale, tranqui. Tú a tu ritmo, tío. Me parece a mí que es el hombre más ocupado del mundo. Pero bueno, siempre me queda la compañía del café. ¿Verdad que sí, cafetito? ¡Anda! Disculpe, señorita. ¿Eso es una ensaimada?